El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, acudió con el gobernador Fausto Vallejo a colocar la primera piedra para la construcción de un cuartel militar en el municipio de Cualcomán, Michoacán, donde residirá un batallón. El titular de las Fuerzas Armadas dijo que los militares destacamentados en esa región deben apoyar a la población. ¿Estamos bien? ¡Sí, sí, sí! A Morales. Cuídense y cuiden a los ciudadanos. Esa es la misión, cuidar, tranquila, paz, progreso, desarrollo. Es un predio de 60 hectáreas y se dio a conocer que este cuartel tendrá una inversión total de 295 millones 676 mil pesos y albergará a 600 hombres. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. Registra Michoacán una segunda agresión a balazos contra personal de la Procuraduría de Justicia del Estado en menos de 24 horas. Los hechos se registraron al mediodía de este jueves en la localidad del Terreno, perteneciente al municipio de Buenavista, Tomatlán, cuando un grupo armado disparó a las camionetas donde viajaban 28 elementos de la Policía Federal. Los agentes erigían a las inmediaciones de la mina de Aguililla para recoger una camioneta oficial que horas antes había sido baleada cuando era tripulada por dos ministeriales y un perito que retornaban de una dirigencia en ese lugar, mismos que resultaron lesionados. La Procuraduría de Justicia del Estado informó que los policías ministeriales lograron repeler la agresión que duró varios minutos, tiempo que fue aprovechado por los integrantes del grupo armado para huir con rumbo desconocido. No se reporta ningún lesionado. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. La pérdida de confianza en los poderes del Estado, en los partidos políticos, la corrupción y el clientelismo que envolvió el gasto público son causas principales del surgimiento de los grupos de autodefensa en Michoacán. Así lo aseguró en Morelia Juan Ramón de la Fuente, es rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando el gasto público se tiñe de clientelismo, cuando la corrupción queda impune, cuando la justicia no es igual para unos que para otros, se pierde la confianza en los poderes del Estado, en los partidos políticos y todo abona a la crisis de confianza, a la crisis de credibilidad que explica fenómenos tales como el surgimiento de las autodefensas frente a la inseguridad, la ineficiencia y la corrupción. Al sustentar una conferencia en Morelia, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación, el exsecretario de Salud lamentó que lo obsoleto del sistema educativo en México sea causa principal de que los jóvenes integren las filas del crimen organizado. Juan Ramón de la Fuente dijo que la mejor forma de frenar el surgimiento de los grupos de autodefensa es con educación. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Derivado de las acciones de investigación e inteligencia, elementos de la Policía Ministerial desmantelaron una banda de asaltantes dedicados al robo de vehículos particulares y de empresas repartidoras. Los hechos ocurrieron cuando agentes adscritos a la sección de aprensiones realizaron un recorrido por la colonia Lomas de Santiago y al circular por la calle Pico de Sirate, ubicaron a dos personas del sexo masculino, quienes al percatarse de su presencia intentaron huir. Durante una revisión corporal, los agentes ministeriales les encontraron entre su vestimenta algunas dosis de sustancias ilegales, así como artículos de belleza empaquetados cuya procedencia no pudieron acreditar. Además, en el lugar se logró la detención de cinco mujeres y once varones, relacionados con el aseguramiento de artículos y sustancias ilegales. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV. En diferentes acciones, elementos de la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública realizaron el aseguramiento de diversas piezas de madera de pino, así como de costales cuyo contenido es musgo, sin documento alguno que ampare su legal procedencia en los municipios de Tlalpujagua, Queréndaro y Morelia. En un recorrido de prevención y vigilancia forestal en la localidad de Cerro Prieto, del ejido San José de Guadalupe, municipio de Tlalpujagua, se detectó y aseguró 28 costales que contenían flor de piedra, mejor conocida como musgo, con un peso de casi 700 kilogramos. Nadie reclamó la posesión ilegal, por lo cual se procedió a su aseguramiento y traslado. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV. El próximo 9 de diciembre culmina la entrega del mobiliario en Michoacán de los programas compensatorios del Consejo Nacional de Fomento Educativo, en apoyo a instituciones de educación básica que así lo requieren, informó el delegado federal Alfredo Martínez Corona. Informó que ya se entregó cerca del 80% del mobiliario educativo destinado para Michoacán este 2013, cuando el CONAFE invirtió cerca de 4 millones de pesos para la adquisición de sillas, mesas para estudiantes y maestros, así como pintarrones. Alfredo Martínez dijo que cada año el CONAFE busca mejorar las condiciones de cada uno de los espacios en los que tenemos presencia y, por supuesto, con esto queremos que cada niño que atendemos tenga una educación de calidad y en un ambiente agradable. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.